Hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de Mimi. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, a que des like y a que nos sigas en la cuenta de Instagram donde tenemos una interacción más directa por allá. Y en el vídeo del día de hoy les voy a hablar de abonos y es que si una planta está en un lugar silvestre tiene todo lo necesario para vivir en buenas condiciones y el ambiente en que se encuentran naturalmente les aportan minerales y nutrientes necesarios. Pero esto no sucede cuando la planta está en macetas o en jardineras, en estos casos es necesario aportarles nutrientes y es importante saber que para que las plantas estén saludables y bonitas necesitan sol y agua, pero además necesitan nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, entre otros minerales y por esto recurrimos a abonos químicos y orgánicos. En los cuales les voy a mostrar algunos productos que podemos encontrar en tiendas departamentales. Además son efectivos pero tienen un costo pues tienen algunas desventajas a largo plazo. En cuanto a las desventajas que podemos encontrar usando estos productos puede ser que pueden afectar el ecosistema y el crecimiento de las plantas. Pueden además poner muy ácido el suelo y es por esto que es necesario ser cuidadosos al usar este tipo de productos. Además algo muy importante y es que tenemos que tener cuidado y no excedernos porque además podemos quemar nuestras plantas. Existen una gran variedad de abonos y cada uno con especificaciones distintas, pero voy a mostrar algunos que puedes encontrar. Aparte está su composición y el uso. Excelentes para que tengan una buena idea de cómo usar estos productos y para qué usarlos. Ya en el video han visto unos cuantos, pero voy a empezar a detallarles sobre este que es uno de los más comunes encontrar porque ayuda a la floración. Este abono es de lenta liberación y es muy bueno porque cada vez que mojas la planta, cada vez que hay riego a la planta, este abono va liberando esos microelementos que van a ayudar a la floración de la planta. Aquí detrás tiene además el fabricante y por el otro lado tiene los componentes, el porcentaje de cada componente y para qué puede ayudar la planta. Realmente no influye la marca que utilices porque todos estos abonos contienen los elementos necesarios para activar la floración. Por ejemplo, aquí pueden ver el porcentaje que son los primeros números que ven en el frente del frasco son 14 de nitrógeno, 4 de potasio, perdón, de fosfato y 14 de potasio. Algunos de estos otros elementos sirven para ayudar en cuanto al follaje y en cuanto a la vitalidad de las raíces. Estos productos quiero exhortarles a que tengan cuidado al usarlos ya que como dije anteriormente, si excedemos el uso de estos productos podemos quemar las plantas. Aparte uno muy conocido y muy encontrado en las tiendas son los abonos para orquídeas. Estos abonos también son de lenta liberación, vienen como bolitas y cada vez que se riegan estas plantas, estas bolitas van desprendiendo y aportándole minerales a las plantas. Cuando vayan a comprar alguno de estos productos les exhorto que tomen su tiempo viendo detalladamente que contiene y para qué se usa cada producto. Porque a veces compramos productos que no sabemos realmente cómo usarlos y realmente lo utilizamos quizás para otro propósito. A veces por ejemplo hay productos que sirven para el follaje, hay otros productos que sirven para el verdor de las plantas y hay otros productos que sirven específicamente para agricultura y no para flores. Hay un gran número de especificaciones y de productos y en cuanto a los productos también los podemos encontrar en diferentes presentaciones. Pueden ser granulados, pueden ser líquidos, pueden ser como sales y como digo cada uno con especificaciones diferentes y con usos diferentes porque los líquidos vienen para aplicarlos directamente, es decir que no hay que prepararlos, muchos de ellos y hay otros que si hay que diluirlos. Este abono por ejemplo nunca lo había visto realmente me pareció curioso y quise compartirles esta información aunque parezca promoción no lo es. Hay algunos que son específicamente para cactus y suculentas y hay otros que sirven específicamente para activar la floración. Miren estos que les muestro aquí, son para cactus y suculentas y dicen que es para utilizar inmediatamente porque ya está preparado. Tienen la tapa de medida y todas las indicaciones ahí detrás. Hay muchas marcas y realmente no es tan necesario en algunos casos utilizar este tipo de abonos porque cuando las plantas están en buenas condiciones quiere decir que las plantas no necesitan este tipo de cosas. En cambio si ves que el sustrato está muy pobre, es decir que la tierra se compacta mucho, que le ves como poco desarrollo a la planta, pues puedes aplicarles este tipo de cosas para ayudar el sustrato y ayudar a la planta. Yo como les digo estoy empezando a utilizar este tipo de abonos diferentes porque el que más estoy acostumbrada a utilizar es el nutricote. Y además también utilizo algo llamado humus de lombriz. Entre estas cosas que les estoy presentando también hay fungicidas y más productos para agricultura. Las medidas de uso de cada producto las va a tener el determinado fabricante, determinado producto y las indicaciones de uso. Dígase qué cantidad de veces al mes o qué cantidad de la medida vamos a decir. Todo eso va a depender del fabricante y del tamaño de la planta y ese tipo de cosas. Ya esas son cosas muy específicas en las cuales no me puedo adentrar a explicarles ese tema en detalle. Pero si les quería compartir este tipo de productos, estos productos, la variedad que hay de abonos en tiendas. Esta tienda está en República Dominicana, es una tienda departamental. Y no estoy haciendo ninguna promoción, ni estoy tampoco compartiendo los precios, pero sí lo pueden ver en pantalla. Porque no me interesa compartirle los precios, porque este tipo de productos los pueden encontrar en cualquier tienda. Y pueden encontrar marcas comerciales diferentes y productos diferentes. Entonces no sirve de nada compartir el precio. Pero sí, la verdad es que mi sugerencia principal es que a la hora de utilizar cualquier cosa de estas, tengan cuidado. Y verifiquen todo lo que diga en las indicaciones y todas las especificaciones que tenga el producto para utilizarlo. Muchos de estos, como les digo, son de liberación lenta. Hay otros que no pueden ser más agresivos con las plantas, por eso debemos tener más cuidado. Recuerden, no soy experta en este tema, pero sí me gusta compartir todo lo que encuentro. Bueno, entonces estuve comprando las macetas que pudieron ver en el video anterior, donde trasplanté los anturios. Y quise compartir esta área, que es muy interesante conocer qué productos utilizar con las plantas, y más cuando la planta necesita una ayudita. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que si no te has suscrito, te suscribas a este canal, nos ayudes a crecer. Nos sigas en la cuenta de Instagram, donde siempre comparto hermosas fotos de plantas, y podemos tener una interacción más directa por allá. Y además, me des like y compartas el video. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta, dale like y comenta con un corazón. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.